Música Música Quiero ser un hombre amado Y cantar que siempre he saludado Y confiando en tus promesas Y estarás en la alegría de mis deseas Y vivir confiando en tus promesas Y estarás en la alegría de mis deseas Y estarás en la alegría de mis deseas Música Y estarás en la alegría de mis deseas Y estarás en la alegría de mis deseas Música 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 Música